Durante el primer trimestre de funcionamiento, un total de 5.273 clientes han utilizado el nuevo servicio Alvia entre Irún y Barcelona, un buen dato que supone un aumento del 143% respecto a los 2.170 viajeros que lo usaron en el mismo periodo del año pasado. Además, el índice de puntualidad de todos los servicios Irún-Barcelona se ha establecido en el 93% en este primer trimestre. El pasado 14 de diciembre, Renfe implantó dos nuevos servicios Alvia de alta velocidad y rodadura desplazable para alazar Cataluña con Navarra, La Rioja y Euskadi. Entre ellos, un nuevo tren Alvia Irún-Pamplona-Barcelona. Los nuevos servicios han permitido reducir en más de dos horas el tiempo de viaje gracias al uso de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Zaragoza, con lo que desde hace tres meses se llega a Barcelona desde Irún en 5 horas y 55 minutos.